Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Protesta en el oncológico. Madres de niños con cáncer exigen la entrega de una ambulancia prometida por el Ministerio de Salud. También insisten en la necesidad de aprobar una ley del cáncer. Velan a Fernandito. Pobladores de Montero se suman al dolor de la familia del menor de 14 años que perdió la batalla contra el cáncer anoche. Su mamá, que estaba presa en Argentina, pudo compartir sus últimas horas con él. Niño muere electrocutado. La tragedia sucedió en San Miguel de Velasco. Luego de que el menor trepara un poste de alumbrado público con la intención de sacar un nido de Tiluchi, recibió una descarga de 24.000 voltios. Buscan al agresor por intento de feminicidio. La policía se ha desplegado a las provincias donde podría estar escondido el hombre que disparó ocho veces a su pareja. La mujer está delicada de salud. Segundo aguinaldo. La central obrera departamental propondrá que el decreto supremo sea elevado a rango de ley. Indican que el pago debe realizarse, pero que están dispuestos a flexibilizar los plazos. Amistosos de fecha FIFA. En noviembre la selección nacional podría jugar dos partidos en el país contra selecciones de la CONCACAF. También hay la posibilidad de enfrentar en Emiratos Árabes a la selección de ese país y a la de Nueva Zelanda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!